Siete de la mañana con 46 minutos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Hernán, amigos televidentes, qué gusto. Hoy como que uniformados hemos venido. Y llueve, 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 llueve en Cuenca. Anoche, toda la noche. En tu sector también. Cada cinco de la mañana, muy, muy, muy fuerte. Sí, en mi casa por el sector, por ejemplo, el noroeste de Cuenca también, toda la tarde y noche, llueve, llueve muy, muy, muy fuerte, digamos. Y hoy hay un poquito de frío en Cuenca. Sí, y el pronóstico es que va a seguir lloviendo en horas de la tarde, así que tengamos mucho cuidado, revisemos las evacuaciones de agua en la casa para evitar cualquier complicación, porque uno no sabe dónde va a llover con mayor intensidad y se pueden generar problemas. Recuerden, el viernes anterior, pues, estábamos hablando de inundaciones o estábamos hablando de inundaciones en el sector oeste de la ciudad de Cuenca, Sayosí, Urbóñez Lazo y el sector de San Joaquín. En cambio, el día domingo ocurrió un problema grave al otro extremo de la ciudad, el sector de la parroquia urbana de Bachanga. Así es, así es. Muchas complicaciones por el tema de las llueves, así que hay que estar prevenidos. Y aquí sí hacer un llamado a la ciudadanía también, como decían las autoridades, Hernán, el tema de no botar basura en la calle, sacar los desperdicios o la basura cuando pasa y a las horas que pasan los recolectores, porque si dejamos antes de hora, por las lluvias arrastra toda la basura y se puede tapar los sumideros. Así que es importante ser conscientes en ese lado y aportar también el cuidado para evitar complicaciones por el tema de las lluvias. Así empezamos a revisar también información, amigos, y les comentamos que dos sujetos que supuestamente ingresaron a un local de venta de comida ubicado en el sector de la Virgen del Bronce, al sur de Cuenca, y que se llevaron un celular y dinero a un ciudadano. Fueron capturados y golpeados por parte de un grupo de ciudadanos afectados en la zona también. La policía llegó minutos más tarde y capturaron justamente a estos dos sospechosos que tenían evidencias de golpes en el cuerpo y en la cabeza. Los dos detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para recibir las sanciones de ley. Le dieron la del zorro, como dicen, ¿no? Así suelen decir. Estaban unidos, se avisaron y actuaron de manera inmediata, los atraparon, los dieron una paliza, para unos bien, para otros mal, para unos no hay que ir al extremo, para otros necesario, cualquiera sea su opinión. Esa es la realidad que ocurrieron de los hechos. Las personas estaban ahí, incluso los supuestos delincuentes estuvieron desafiantes a la policía. Lleven los presos, o sea, no pasa nada. Como quien dice, el día siguiente salgo, ¿no? Entonces, todo eso pues hay que trabajar mucho, yo creo que de manera coordinada con todos los encargados de la justicia en la ciudad de Cuenca, en la provincia de la SUAE, para afrontar esta preocupación que sin duda cada vez crece. Por supuesto que sí, hemos visto en algunos sectores de la ciudad que ya están organizados, no solo los comités barriales, sino la ciudadanía en general, dueños de locales, comerciales, han colocado algunos letreros también en diferentes sectores para... Ladrón cogido, ladrón golpeado. Así es, y estamos viendo, mira, estamos viendo, porque en este caso, a estos presuntos sospechosos, presuntos delincuentes, los golpearon como más pudieron. Llegó la policía, para... justo les detuvo, pero aquí es importante también hacer un llamado a las personas. Así como queremos la seguridad, como queremos los controles, ponga la denuncia correspondiente, porque si no, estas joyitas de Hernán ya hoy deben estar en la calle nuevamente para hacer sus fechorías. Es importante colocar la denuncia para que las autoridades puedan continuar con el proceso correspondiente, porque si no hay denuncia, están en las calles nuevamente. A veces el miedo también, ¿no? Comprensible. Pero hay que ver cómo hacemos este tema, ¿no? Y actuar. Así es. Pero mira, seguimos hablando con el tema, en el tema de la delincuencia y la inseguridad, porque la delincuencia sigue imparable en Cuenca. Y es que en cuestión de minutos, robaron a una mujer que se encontraba con dos niños comiendo al interior de una pizzería en el centro histórico de Cuenca. A través de las cámaras de video del local, se captó el momento en el que dos hombres ingresan al establecimiento. Uno de ellos habla con el empleado y lo distrae, mientras el otro sujeto coloca su abrigo o casaca en su brazo y se acerca a la mesa de la mujer, quien tiene su cartera colocada en el espaldar de la silla. El hombre rápidamente se sustrae las pertenencias de la señora y sale como si nada. Segundos después, también se va su cómplice. Le distraen, ¿no? Sí. Le distraen, colocan, le tapan con un abrigo y luego se llevan con todo, ¿no? Meten la mano, misen todo lo que es y sacan. Ahí está. Cuestión de segundos, miau. Enseguida, rapidísimo, la señora ni se da cuenta, ni se da cuenta de lo que está pasando. Mira, y este es el modus operandi que se está dando para los robos en locales. La pregunta es cómo pagó la cuenta. ¿Es verdad? ¿Qué hizo? ¿No tienes esa información? No. Tienes toda la razón. Imagínate tú, vas a un restaurante con tus hijos, comes de lo lindo, dejas la cartera y ¿dónde pones la plata? ¿Por qué no vemos al papá? Es decir, solo está la mamá con sus dos hijos. Así es. Termina de comer y... Imagínate. Y ahora, ¿cómo pago? La preocupación y ahí se dan cuenta. El celular, ¿cómo me comunico para que me ayuden? Imagínate que ahí se dieron cuenta porque no tenía cómo pagar y revisaron las cámaras y vieron que se llevaron, ¿no? Pero esto es increíble porque esto está pasando en todos los locales del Centro Histórico de la Ciudad. En la mayoría de los locales entran dos a tres personas. Primero entra uno y le dice, por ejemplo, local de ropa o la... O sea, muéstrame eso. Muéstrame el otro. Pero viene otra persona. Muéstrame los zapatos. Muéstrame esto. Mientras están las dos personas distrayéndole a los vendedores, entra una tercera persona a ver qué se puede llevar. Ahí se lleva celulares, se lleva prendas, todo. Ese es el modus operandi que se está dando. Hay que tener muchísimo cuidado en estos locales y hacer un llamado también a la policía preventiva que está haciendo los patrullajes, reforzarlo, reforzarlo en el Centro Histórico, porque antes no se veía tanto robo en el centro, sino en las afueras. Pero ahora, a plena luz del día, un sábado o un domingo, los delincuentes hacen de las suyas. No les importa nada. Es impresionante lo que se vive en la ciudad en el tema de robos y la delincuencia. Ellos sí están organizados. Ellos sí organizados. Pero bueno, vamos a otro tema también de última hora, digamos así. Porque se vive un intenso tráfico, así es, por las lluvias. Hay un intenso tráfico vehicular en la vía Cuenca-Azogues, desde el sector de la urbanización, la prensa, hasta el redondel del Hospital José Carrasco Arteaga del Seguro Social, debido a la caída de un árbol a la altura de la entrada al Camposanto Santa Ana. Agentes civiles de tránsito de la empresa de movilidad se encuentran en el lugar para tratar de ayudar a este intenso tráfico que está en la zona. Mira, las intensas lluvias siguen dando estragos. Acá se cayó un árbol y por eso está colapsado el tráfico vehicular. El suelo está saturado. Así es. Saturado con la obra. Ahora, el tema es que este árbol, cuando uno va por la autopista con destino Cuenca-Azogues, sector Chayoabamba, toda esa parte, pues, esto es un poco más arriba, ¿no? Así es. Pero toda esa parte va, hay una gran cantidad de árboles que están sembrados junto a la vía. Pero al tener una saturación se cae y prácticamente está suspendiendo el tráfico de un carril y medio, de los tres que está, es decir, está abierto uno y medio. Pero esto está provocando un embotellamiento increíble este momento. Así es que si usted tiene otra opción, mejor vaya por vías alternas y evite porque hay movimiento de dos kilómetros por hora. Es decir, prácticamente los vehículos están estacionados. Así es. Y está con dirección hacia el hospital José Carrasco, dirección a Cuenca-Azogues. Por favor, está en la autopista. Creería yo que tiene que desviar y tomar el redondel de Capal y bajar. Por ejemplo, salirse de la autopista porque más abajito hace el redondel del hospital José Carrasco-Tiaga y ya está este tráfico intenso por esta caída del árbol. Y encima que en este sitio es bastante vulnerable, con las vías totalmente abiertas. Imagínense un carril y menos, menos, la situación se vuelve mucho más complicada. Así que tome rutas alternas. Pausa. Con esto nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más. ¿Hay más? Por supuesto, hay más información, amigos. Y ahora les comentamos que la Fiscalía de la SUAE realiza las investigaciones para dar con él o los responsables de la muerte de José Luis M., quien falleció después de ser linchado por un grupo de personas en el sector de San Joaquín, al oeste de Cuenca. Según los primeros datos, el ciudadano llegó hacia un hostal de la zona preguntando por una mujer. En no encontrarla, el hombre habría adoptado una actitud hostil, mencionando a la recepcionista que es miembro de una banda delictiva. El fiscal nos dio los informes. Veamos. Más personas del lugar se organizan y salen en busca del ciudadano montuano a quienes persigan aproximadamente unos 100 metros desde el hostal en donde le agreden físicamente. Llega el personal preventivo de la Policía Nacional encontrándole a más o menos unas 50 personas aproximadamente y al señor montuano en el piso con lesiones por lo que solicitan la colaboración de una ambulancia, la que no llega y es les trasladado el ciudadano en el patrullero hasta el hospital Vicente Corral Moscoso, en donde prácticamente se verificó que el señor había fallecido. Parte de la Fiscalía se ha dispuesto conjuntamente que la DINACED realice las primeras diligencias investigativas. Se han verificado videos, entrevistas con el recepcionista del dueño del hostal. Igualmente, el personal de la subzona de criminalística de la SUAI ha fijado y ha levantado indicios entre los videos de cámaras de seguridad del hostal. Estos elementos de convicción tendrán que ser periciados a fin de poder determinar la identidad de lado de las personas que cometieron este hecho. Increíble, increíble la situación, así que esperamos que la Fiscalía haga todos los trámites correspondientes y las investigaciones para dar con él o los responsables y que se esclarezca.